o incluso hasta estar en desacuerdo. La cosa es que sea algo dinámico, interesante y que pueda enriquecer. Yo creo que va a dar tiempo para una o, como mucho, dos preguntas por ponente. Entonces, yo creo que debido a que no lo hemos avisado y no porque su exposición no haya sido interesante, a Daniel no le han hecho ninguna pregunta. O sea, que estaba todo claro, todo claro. Y, bueno, pues podríamos empezar por mi izquierda, por llevar algún orden. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y aquí me han pasado un par de preguntas. Pues, una no más. Muy bien, pues voy a empezar por la más fácil. Que me preguntan una breve explicación y diferencia entre la segunda morada, la meditación, y la cuarta morada, la contemplación. Bueno, la verdad que es muy sencilla, ¿no? Muy sencilla desde la perspectiva que plantea Teresa de Jesús, ¿no? Ella entiende por meditación, sobre todo, allí donde hay un ejercicio y una implicación directa de la persona o de alguna de nuestras capacidades, ¿no? De hecho, pues la palabra meditación, en cierto modo, hace referencia a un ejercicio de la mente, ¿no? De la cual nos ayudamos para centrarnos, para tomar conciencia, para serenarnos, para entrar, diríamos, en todos esos procesos que implica la meditación, ¿no? Eso sería propiamente la meditación en cuanto tal, ¿no? El ejercicio que cada uno puede hacer desde diversas perspectivas, desde diversas maneras, desde diversas modalidades para alcanzar ese fin que diríamos es el centramiento, podríamos llamarlo, la toma de conciencia, la serenidad, el relax. Y la contemplación, los místicos ya lo usan en un sentido más bien pasivo. Es decir, cuando después de todo ese ejercicio, de todo ese habituarnos, habituar nuestro cuerpo, todas nuestras facultades a entrar, diríamos, en esa fase de centramiento, centramiento, diríamos, el centramiento se produce automáticamente. Es decir, ya no tengo yo que hacer ningún esfuerzo para entrar en esa dinámica, sino que mi cuerpo, mi ser, mi mente se ha ido configurando de tal manera a esa dinámica y a esa dimensión que cuando ya, diríamos, me siento a orar, me posiciono sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Dentro de la contemplación, normalmente distinguimos dos posibilidades. Lo que se llama una contemplación adquirida, que vendría a ser el fruto del ejercicio que hacemos X tiempo. Cada persona es un mundo y, por lo tanto, el ritmo de cada persona se va adaptando a lo que es su realidad y su condición. No. Eso sería la contemplación adquirida. Y luego la contemplación pasiva, que normalmente se entiende ya como un don de Dios. Donde yo, en esa serenidad, en esa quiete, en ese sueño de las potencias, que a veces señala Teresa, experimento vivo desde el profundo de mi ser, esa presencia que me habita. Ahí ya estaríamos hablando de contemplación. Hoy en día, cuando usamos el término contemplación, no queremos señalar necesariamente eso. Porque ha evolucionado el sentido del lenguaje del siglo XVI a la actualidad. Hoy, normalmente, cuando hablamos de contemplación, hablamos de una modalidad de oración en la que nos quedamos en silencio. Un poco para que hagamos el trasvase de qué se entiende hoy habitualmente por contemplación, de lo que se entendía en el siglo XVI, donde hace más referencia a una experiencia pasiva, a un don que la persona siente, experimenta, vive desde lo profundo de su ser. Y creo que con esto, más o menos, espero haber clarificado la terminología. Bueno, siguiendo la línea, como a Dani no le han hecho ninguna pregunta, yo le voy a hacer una. Decía él con mucha razón, desde mi punto de vista, que la enseñanza, el intento de transmitir algo, debe ser laico. Bueno, hay, a veces, desde la espiritualidad, se ve la religión y la palabra Dios como una dificultad, o desde determinados sitios de autocrecimiento, determinados corrientes, como una dificultad para profundizar en lo espiritual, porque la gente huye de determinados conceptos de Dios o de determinados conceptos de la religión que hasta entonces se ha tenido. Y entonces, a mí me llama la atención, no es que vayamos a resolver ahora ese debate, pero ¿se puede utilizar el término Dios o no? ¿Podemos hablar de cursos como los que tú das, empleando la palabra Dios? No sé si me he explicado. Perfectamente. Yo creo que se puede utilizar cualquier palabra que tú quieras, siempre y cuando hayas creado primero un vínculo emocional con las personas del curso. Advirtiendo que todas las palabras que usas deben ser reescritas y, por lo tanto, debemos pactar el significado. Lo digo porque podemos pactar el significado de Dios, sin duda, pero también hay que pactar el significado de lo que quiere decir bien. ¿Qué quiere decir la palabra Dios? Lo pregunto muy en serio, es decir, cuando en mis cursos al principio pregunto, muy bien, ponéis por grupos y ahora decidís qué quiere decir yo. Entonces se miran entre ellos, se van mirando, se siguen mirando, se siguen mirando, y uno hay que escribirlo, ¿eh? Se siguen mirando y no saben qué poner. Vamos a escribir lo que quiere decir la palabra amor. Entonces, Dios, claro, que sabes cuando no debería usarse, cuando por amor la palabra me separa de ti. Y entonces, yo he sido profe de escuela. Cuando yo daba clases en P3, la pregunta es, ¿son los niños de P3 que deben adaptarse al profesor que les ha tocado? ¿O soy yo que debo mirar de adaptarme a ellos? ¿Verdad que soy yo que debo adaptarme a ellas y a ellos? Pues entonces, desde ahí, yo creo que hay una respuesta sencilla, ¿no? Ahora bien, hay palabras que no deberían ser robadas. Es decir, hay palabras que hay que recuperar. La palabra Dios es una, la palabra amor es otra, la palabra libertad es otra. Hay muchas palabras que socialmente, cuando las dices, carecen de significado, entonces nosotros deberíamos recuperarlas, sabiendo que cuando tú las usas, no las usas en lo que normalmente se utiliza. Socialmente, y ya está, no hay más. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en el crecimiento de personales, a partir de un cierto momento, no pueden haber zonas minadas. No pueden haber temas de los que no hablemos. Porque entonces significa que hay espacios de mí que yo no puedo conocer. Y eso es un error. No sé si te he contestado, pero... Pues, Carolina, lee una de las preguntas que tienes. ¿Qué significa resolver cada cosa en su propio nivel? Si entendemos la premisa de que la manifestación, lo que decíamos al principio, es una expresión de la realidad trascendente y que dentro de la manifestación está la manifestación ser humano, un poco la línea de lo que se decía esta mañana. Dentro del ser humano se genera, diríamos, proceso de aprendizaje de ser persona, una crispación o un desplazamiento primero en la zona de la mente concreta, luego queda en crispación, luego queda en identificación. Y luego, diríamos, dentro de este personaje se generan, por decirlo con mis palabras, las diversas batallitas o conflictos o argumentos, que todos derivan de lo mismo, pero hay como pequeñas subdelegaciones del problema. Entonces, esto, él lo decía mucho, porque muchas veces se va al, diríamos, al mundo espiritual o a la búsqueda espiritual y se le pide a lo espiritual que resuelva los conflictos más psicológicos, más emocionales, más de dentro del personaje. Y esto tiene una parte de verdad y otra parte que es un poquito de escaqueo. La parte de verdad, según yo entiendo, es que es cierto que en la medida en que uno se abre, hace meditación, hace todo un proceso de interiorización, de apertura, eso da un anclaje distinto y una visión distinta y un apego distinto a toda la argumentación del personaje. Pero también es cierto que hay dinámicas propias que a veces uno tiende a no querer mirar o no querer reconocer o que está como, pues eso, dejando zonas vetadas. Y entonces, aunque es cierto que todo enriquece a todo y todo aporta, se tiene que ir a las zonas, diríamos, donde haya alguna dificultad concreta para resolverlo. Por ejemplo, se le puede pedir en oración, se le puede, es una manera de hablar, se puede hacer lo que se quiera, pero en oración, por ejemplo, en oración espontánea uno puede expresar el deseo, la necesidad, el anhelo de que haya una conexión, de que yo conecte con la trascendencia o algo así. Pero es un poquito aquello de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Luego lo que decía Antonio Jorge esta mañana, ¿no? O sea, hay un nivel en el que uno pide desde este anhelo y desde esta conexión con lo trascendente, en forma de oración en este ejemplo, pero luego está también el hecho de hacer como todo un trabajo diario, porque él utilizaba mucho esta palabra, de permeabilización, de sensibilización, de profundización, es decir, un poquito cada cosa en su nivel, ¿no? No se le puede decir a Dios que resuelva los problemas, diríamos, que son expresión de una falta de desarrollo concreto. Quiere decir esto, ¿no? Más o menos. No sé si responde o me dejó algo, no sé. Muy bien, para Antonio Jorge Larrui, ¿en qué consistiría la reeducación? Ah, sí. ¿Esto se ha encendido? Sí. Ah, vale. Sí, 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 porque sí, sí, lo he mencionado y, bueno, pues vale la pena, creo que vale la pena aclarar o recordar, en muchos casos seguro de recordar, ¿no? Bueno, está también íntimamente ligado a lo que acaba de decir Carolina, es decir, hemos de constatar que existe en nosotros toda esta trama que denominamos el personaje, otros llaman el ego, y que esto tiene una piedra angular, que es lo que nosotros denominamos el yo-idea. Nos confundimos, o sea, adquirimos un concepto de nosotros mismos que no se ajusta a nuestra realidad profunda. Y esto provoca, es la raíz de toda la distorsión, la raíz de todos los problemas que vivimos, deriva de ahí, que uno en lugar, o sea, un niño naturalmente está instalado en la vida y nacemos en ella, pero luego el concepto que la mente va elaborando del sí mismo no se corresponde a esa realidad, sino que viene determinado por una visión exógena, externa, que ahí explica con tanta claridad, ¿no?, ese modelo que se nos impone, sobre el cual se nos juzga, y ese juicio acaba convirtiéndose en una definición de uno mismo que uno acaba asumiendo como su identidad. Es el problema de la identificación, ¿verdad? Esto que provoca, provoca que por mucho que, y esto es un tema importante, yo creo, a poner sobre la mesa, por mucho que uno se acerque a esa verdad, a esa realidad, a esa esencia, que uno aprenda a morar ahí, a estar en ello y a reconocerse conscientemente en ello, lo cual es una grandísima labor, y si a eso le añadimos lo que precisamente he hablado esta mañana, no solo esa contemplación, esa instalación en ese fondo de vida, sino el vivir a partir de ello, que decíamos la actitud positiva, esto va transformando nuestro sector, digamos el sector consciente de nuestra mente, y eso nos va produciendo una maduración a nivel consciente, uno reconoce más y más que esa es su identidad natural y uno aprende a vivir más en conexión con esa identidad natural, en esa dimensión de autenticidad, de entrega y de presente que hemos hablado. Pero el problema es que la mente tiene una parte sumergida, esto desde Freud está más que claro, ¿verdad?, que hay un sector inconsciente, algo que está fuera de nuestro alcance, porque lo inconsciente tiene esa propiedad, no me doy cuenta de ello y funciona impunemente. ¿Eso en qué se manifiesta? Se manifiestan las claras contradicciones que todos tenemos, aquellos que practicamos, es decir, por una parte ellos están muy claras y de pronto, sin ton ni son, yo que sé, intuyo claramente, la incondicionalidad o la gratuidad de la plenitud, de la energía, todo lo que hemos visto, pero de pronto, pues, me altera un comentario que me hacen. Me siento herido, me siento atacado, me siento... Bueno, pero oye, pero si, pero si, has visto, acabas de ver hace un momento que la plenitud es inherente a la vida, ¿qué te está pasando ahora? Pues me está pasando que hay un sector profundo de mi mente donde aún dominan estas falsas creencias, todas ellas fundamentadas en esa noción ese yoidea, ¿me entiendes? Y esto está ahí, y eso hay que tratarlo. Si esto no se trata, pues eso está ahí, perdura, perdura, ¿verdad? Y entonces, por eso, Blay nos enseñó este prodigioso trabajo que él fue variando a lo largo de su obra, lo podéis comprobar, porque al principio lo planteaba más en clave de autosugestión, en los primeros libros, personalidad creadora, además, y luego fue derivando hacia la reeducación, porque consideró que era de más fácil manejo, ¿por qué? Porque es más fácil dirigirse al niño interior que a la instancia inconsciente. El niño, en cambio, nos acerca a una realidad viva, porque todos nos damos cuenta, sobre todo más fuera que en el caso propio, pero todos nos damos cuenta cuando estás con él y de pronto le sale el niño, de pronto ves aquella persona, dice, hombre, estaba adulto, maduro, y ahora está como un niño. Y en nosotros también, si estamos conscientes, será fácil darnos cuenta de que en nosotros hay ese niño que se siente vulnerable, que se siente pequeño y que hace que en muchos momentos aparezca y aflore. Eso nos da a entender o nos abre la puerta a este maravilloso trabajo de la reeducación. Y reconociendo ese niño interior, esa niña interior, me posibilita una labor extraordinaria. Como ese niño y esa niña están vivos en nuestro interior y aparecen en nuestra condición adulta, en el momento determinado es como si apoderada del cuerpo adulto y en realidad somos niños, como ese niño es una realidad viva, puedo acudir a él, puedo relacionarme con él y puedo reeducar. Es decir, no educar desde lo exógeno, desde el modelo, desde el juicio, sino hacer una verdadera labor reeducativa. Es decir, comunicar a ese niño lo que en su momento, a esa niña, lo que en su momento no se le comunicó. ¿Qué no se le comunicó? ¿O qué es lo que no se le reconoció? Lo que era, lo que él era y el verdadero sentido natural de su vida, florecer, expresarse, etc. Eso que en plano consciente estoy viviendo y entendiendo, me lo he de comunicar al plano inconsciente, a mi niño, a mi niña. Cuanto más conozca esa dimensión inconsciente infantil, más fácil me será comunicarme eso. Ir estableciendo una unidad entre el sector consciente de la mente y el sector inconsciente. Que vayan a una, niño y adulto, a una, conectados a ese fondo, a esa realidad que somos. De esa manera, toda la mente se convierte en un instrumento que es lo que ha de ser al servicio de ese fondo y de esa esencia. El trabajo de reeducación, para acabar, es un trabajo que os he dicho antes, que es tremendamente poderoso. Trabaja por la trastienda. Es decir, no es a lo mejor tan visible como otros, pero por la trastienda va. Es un goteo, es un goteo. Es un goteo como todos los goteos si se hacen de una manera regular. Yo os recomiendo, y os lo he dicho esta mañana, hacerlo cada noche. El momento del dormir es un momento claro de acceso al inconsciente. Yo doy otro consejo añadido a eso, que es que tengáis una foto de vuestra niña o niño, de cuando ya está en etapa atrapado, lo que sea, seis, siete años, la foto que la tengáis al lado. Y al momento de irnos a dormir es como la oportunidad de, como si te acercaras a ropar a tu niña y a tu niño, y le vas a comunicar un mensaje que para ti cada vez tiene más sentido. Y se lo vas a comunicar con todo el entusiasmo, con toda la verdad, con toda la lucidez con la que lo estás descubriendo, con toda la fuerza y con toda la energía y toda la determinación. Y le vas a decir susurrando, porque es una buena manera de hacerlo, es la medida que podáis, claro está, sin espantar a vuestro compañero de cama o compañera, pero es bueno expresar eso. Voz baja y deciros, deciros lo que veis con evidencia, es una proclamación en vuestro propio interior, es transmitir a ese niño que se le dijo lo que fuere, que no valía, que no podía, en fin, los mensajes que tristemente anidan en nuestra mente y se convierten en bloqueos, es neutralizar eso. En la mente, un clavo saca otro clavo. La mente necesita una información, pero una información que sea ajustada a la realidad para funcionar conforme a la realidad. Es como un ordenador que si queremos que, para que funcione el programa, debe ser un programa que sea fiel a la realidad. Si metemos un programa que no se ajusta a la realidad, aquel aparato no funcionará bien. Nosotros tenemos que adecuar esa mente a esa realidad profunda. Y esa es una labor, como lo es la meditación, el centramiento, hacer a diario. Yo en eso soy muy pesado, los que me conocen lo saben. Esto es un trabajo para implementar una rutina incontestable, cotidiana, en la que te acostumbras a hacer eso, pase lo que pase, llueve, truene, haces eso. Y eso va calando, va calando, va calando y va produciendo transformaciones, insisto, muy, muy profundas. Bueno, la otra pregunta que me habéis planteado es, ¿por qué nos cuesta aceptar que somos imagen y semejanza de Dios? Bueno, yo la respuesta no la tengo. Tengo algunas respuestas de lo que creo que puede ser a veces el problema, ¿no? Que en el fondo, pues va también en la línea de lo que acabamos de escuchar, nuestra mente, nosotros, estamos muy condicionados ciertamente por la educación que hemos recibido. Tanto esa educación ambiental, directa o indirecta, que de una u otra manera nos ha influido, ¿no? Y cuando hablamos de este tema de imagen y semejanza de Dios, es un tema que en el ámbito de la religión ha estado durante muchísimo tiempo olvidado o arrinconado. Prácticamente los que sois o conocéis la tradición cristiana, normalmente se ha inculcado o se ha empezado a hablar sobre todo a partir del pecado de Eva y lo anterior al pecado como que se ha olvidado, cuando realmente lo que fundamenta la vida y el ser del hombre es lo anterior. Si hablamos de historias o de percances, el pecado siempre es algo que viene después, que no es inherente, podríamos decir, a lo que es el ser humano en su condición, ¿no? Y por lo tanto, eso creo que mentalmente nos resulta difícil de aceptar. Luego también resulta difícil conceptualizar, porque hablar de imagen y semejanza de Dios es también una manera de expresar ese misterio que me define a mí de una manera totalmente individual y que por lo tanto no se intuye externamente, sino que lo vamos descubriendo en la medida en que vamos entrando en el proceso de descubrimiento de mi autenticidad. Podríamos hablar de mi individualidad, aquello que me constituye en un ser único y especial y que es lo que me une a todos los demás, ¿no? Que sería el verdadero sentido que tiene, desde la perspectiva bíblica, el ser el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como el tú de Dios, al nivel de Dios, como con el cual Dios quiere relacionar y al mismo tiempo llevar adelante la tarea, ¿no? Y aquí viene otra respuesta a esta pregunta que creo que en el más profundo de nuestro inconsciente nos resulta más difícil, porque ser imagen y semejanza de Dios significa asumir la propia responsabilidad en la construcción del mundo. Y es más fácil echarle la culpa al vecino, aunque este vecino sea Dios o el concepto de Dios, ¿no? Es decir, imagen y semejanza de Dios con ese concepto el autor bíblico trata de expresar también que hemos sido creados con esa dignidad infinita eterna pero también con esa corresponsabilidad que nos compete. No participamos simplemente de una imagen externa o de un privilegio sino de una responsabilidad y esa responsabilidad está indicando que el mundo está puesto en nuestras manos y que Dios nos... somos tan importantes en ese proyecto o en esa concepción de Dios somos tan importantes para Dios que Dios nos ha hecho imprescindibles y si fuera Dios un intervencionista dejaríamos de ser imprescindibles y por lo tanto dejaríamos de ser sujetos de un amor infinito. O sea, es un concepto complicado pero al mismo tiempo un concepto que encierra en sí mismo en lo que es toda la perspectiva bíblica la comprensión profunda de la importancia que tiene el ser humano pero al mismo tiempo como digo de esa responsabilidad y como sabemos pues no nos resulta fácil aceptar nuestra responsabilidad o corresponsabilidad sino que siempre es más fácil eso, echarle la culpa al vecino o al que tenemos enfrente o a quien sea. Y yo quizás por ahí puede ser que nos cueste tanto aceptar esa realidad. Muy interesante, ¿no? Es como hacernos partícipes de la creación cada día como si el mundo no se hubiera creado en el génesis sino que se estuviera creando en cada instante porque nosotros lo estuviéramos creando y así creando en virtud de esa imagen y semejanza que somos de Dios. Muy bien, pues ¿qué pasa? Habla fuerte si no los del fondo igual no te oyen, ¿verdad? La vida legal es y nada ha sido mucho una imagen que pensar en la gota de agua para comprender la divinidad y la gota de agua sin ser el oceano tiene la misma sustancia que el oceano. Entonces, también esto me ha servido mucho para entender la divinidad y como le tengo en el fondo lo que dijiste de la responsabilidad que yo y soy mí misma tengo también poder 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 no sé si me si me han oído entonces pues nada sí, yo creo que se ha escuchado sí, muchas gracias bueno, pues va para Daniel Gavarró vamos a ver yo creo que al final hay mucho lío y el lío es con las palabras porque resulta que muy bien explicado Antonio Jorge nos acaba de decir que hay que reeducar y tú lo que decías yo creo que querías decir lo mismo nos has dicho que hay que desaprender a ver es posible que las palabras no lleguen a ser tanta dificultad a la hora de ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo porque al fin y al cabo si tú decías que hay que dar la vuelta a la vida para volver al mismo mercado del que había salido al principio pues eso y a eso le llamabas desaprender pues es básicamente lo mismo que nos acaba de decir ahora Antonio Jorge ¿por qué hay este problema con a veces con las palabras no podemos no sé de alguna forma intentar ser más transparentes no sé no sé muy bien cómo cómo expresarlo me arriesgo a contestar me arriesgo a contestar casi sin palabras con lo cual haremos un juego ¿vale? hacemos un juego podemos aceptar que los juegos salgan mal entonces lo hacemos ya está no hay más no hay más el juego que os propongo es si podemos durante un instante aceptar que el mundo es perfecto ahora si podemos por un instante mirar a los que están aquí y verlos perfectos maravillosos igual que cuando miro una niña de P4 sé que no es una niña rota porque es una niña perfecta de P4 y no le pido que esté en cuarto de primaria ni en cuarto de carrera la miro y es perfecta puedo os puedo pedir el favor es un juego solo de que todos miremos el mundo sabiendo que es perfecto aquí y ahora y contaré cinco y a lo mejor te ha salido y a lo mejor no te ha salido pero si te ha salido tendrá la respuesta puedes mirar el mundo sabiendo que es perfecto mirándonos a nosotros no somos somos perfectos y ahí no habían palabras he contestado ¿verdad? bueno dice la pregunta ¿puede ser que la falta de amor a Dios sea lo que mantiene la identificación con la persona? bueno está claro que es una pregunta que se puede coger por muchos sitios que es toda delicada en este contexto yo diría que en cierto modo esto tiene que ver con lo que he puesto antes en la primera pregunta bueno con lo que sea la primera pregunta que he leído ¿no? de resolver cada cosa en su propio nivel en cierto modo me explico lo que pasa es que voy a explicar una cosa y se me ocurre otra y entonces tengo que ir despacio pero empezaré por la segunda en cierto modo yo entiendo que es un poco Dios buscándose a sí mismo a través de nosotros ¿no? llamémosle amor llamémosle luz llamémosle conciencia si esto lo vemos así es solo un darle tiempo al tiempo ¿no? entonces bueno si Dios se busca a sí mismo a través de nosotros pues ya está ¿no? se va desplegando todo lo que se tenga que desplegar y aquello que se dice que ni una sola hoja de un árbol cae ¿no? sin entonces no la respuesta sería no no es la falta de amor a Dios sino que es el propio proceso que se juega en cada uno ¿no? esto según mirado como desde aquí pero entiendo que también desde otro lugar mirado desde diríamos un lugar más cotidiano ¿no? más concreto más desde poniendo el foco aquí en cierto sentido casi diría que un poquito sí porque durante al menos un tiempo del proceso está como el anhelo está como la demanda está como la búsqueda pero luego está también como el amor el enamoramiento la fascinación porque yo necesito sentirme ser el que soy porque yo soy yo porque me encanta ser yo aunque sea muy trágico o muy doloroso o sea por todo este apego y amor a la noción de yo soy una persona tal que esta ¿no? con lo que sea y esto es como un apego muy profundo si hay este amor a la pretensión de ser una persona separada entonces en cierto modo podríamos decir prefiero amarme a mí como persona separada que amar a Dios pero si entendemos o sea que entonces la respuesta sería así pero si entendemos que solo es un problema de ignorancia que en realidad todavía no me he dado cuenta que esto no es así ¿no? que en realidad no hay tal persona separada y que lo que estoy amando en esta pretendida persona separada solo es un miracha un espejismo gracias un espejismo ¿no? un reflejo de Dios en un lugar donde no es es como la luz de la luna ¿no? que refleja la luz del sol entonces la respuesta sería no o sea que depende un poco de desde qué lugar lo miremos ¿no? no sé es lo que así de entrada se me ocurría espero haber podido situar un poquito la respuesta muy bien recuerdo a los que están en la mesa que pueden completar opinar o incluso llevarse la contraria ¿eh? o sea que podéis participar en cualquier momento para Antonio pues mire yo sí que hay una cosa que quería comentar a raíz de tu pregunta de tu intervención ¿eh? y yo diría gota es un concepto la gota sustancialmente no tiene ninguna entidad desde fuera gota yo me gusta hablar de ola y mar lo utilizo mucho eso ¿no? pues igual gota es decir bueno la ola es un concepto externo y como tú bien señalas lo que realmente es importante y es el camino de la experiencia el camino experiencial es eso es abandonar todo concepto y toda referencia y entonces lo mires como lo mires no hay más que agua ¿sabes? a veces tenemos aún la sensación de que tiene que haber algo aparte de lo que es y nos cuesta como bien dice Carolina desprendernos de eso incluso incluso al nivel meramente conceptual y bueno al final la la experiencia va abriendo el camino ¿no? a decir es agua y no hay más que eso es que no hay más que eso y recuerdo maestro Écar que señala no hay más que Dios solo hay Dios y creo que es verdaderamente lo real la mente siempre construye cosas diferentes es su función y su labor diferenciar lo que es uno crear la maravilla de la diversidad existencial pero el problema está en cuanto la mente atribuye entidad a lo que son meras formas aparentes y les da una realidad que en sí mismas no tienen como formas es la gran parece que es la gran cuestión si bueno sería algo como decir que es la gota y es el océano las dos cosas la gota es como la ola es es una apariencia es algo que aparentemente se manifiesta pero no tiene una entidad en sí misma la gota no es nada en sí mismo es agua el dominio de la forma nos señala la ausencia de entidad o identidad la forma es extraordinaria y forma parte de este maravilloso juego antes Javier hablaba del carácter único yo siempre señalo una cosa que a mí me toca que es decir en el fondo somos uno en la forma únicos ¿verdad? y solo podemos vivir el carácter único de la forma desde lo uno porque si no queremos dar una consistencia a esa damos una consistencia a esa forma que no la tiene y necesitamos vincularnos a través del carácter único y no nos vincula la diferencia la diferencia formal está para diferenciarnos lo que nos une es el fondo lo que nos une es el agua cada ola es distinta y debe ser distinta y debe ser maravillosamente distinta y no solo es distinta una ola de la otra es que en cada instante la ola es diferente a sí misma como ola y ese es el carácter extraordinariamente único absolutamente original de la forma pero esencialmente no somos forma no hay más que eso no apagues el micrófono lo que ves en mí está en ti decías esta mañana sí no es humildad siento que es falta de creencia en lo que realmente soy sí 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 es una afirmación es una afirmación sí sí yo diría que más que creencia porque como vamos todos señalando todo este camino no es un camino de creencia sino un camino de experiencia es una falta es una falta a quien lo haya preguntado de experiencia esto sí es una falta de experiencia no es una cuestión de creencias no es cuestión de creérmelo oye me lo tengo que creer me lo tengo que creer y no me lo acabo de creer esto es normal porque las creencias es que al final son creencias uno puede tener una creencia firme y firme pero si uno tiene una visión mínimamente lucida las creencias son relativas todas todas como creencias todas son relativas el dominio del absoluto entra uno a través de la experiencia el camino de entrar de la experiencia entonces aquí lo que falta para que adquiramos este convencimiento de que era aquello que decía Blay lo que ves en mí lo eres tú es detenerme en esto detenerme es decir para ser consciente de un hecho que es tan evidente es que nuestros problemas al final se reducen a la dificultad que tenemos en ver lo que es obvio porque cuando tú percibes algo en el otro eres tú que estás viviendo eso tú entre comillas pero la experiencia es una experiencia que está vibrando en uno pero que uno no reconoce en uno porque uno no reconoce en uno esa experiencia que está vibrando en uno o latiendo en uno porque el concepto que uno tiene de sí mismo no le permite asumir esa experiencia porque eso pasó cuando éramos niños el niño se vivía como pura luz de inteligencia y le dicen no tú no tienes ni idea inteligente es tu profesor que es el que sabe tú eres tonto estás aprendiendo ¿me entiendes? entonces claro el niño vive la luz porque es la luz pero ahora le dicen que él no es la luz que la luz es el profesor que sabe mucho entonces luz igual a saber mucho y el niño dice yo si quiero saber mucho tengo que ser un erudito y hacer un estudio una carrera un doctorado lo que sea para tener el derecho a ser la luz que ya era entonces claro para mí aquí hay un trabajo que es prodigioso que se fundamenta en esta visión que es lo que llamaba Olai también recogida de proyecciones lo llamaba también realización de deseos recogida de proyecciones que es muy sencillo que es hacerme consciente de lo que realmente está pasando es decir que lo que está pasando es que a nivel vivencial yo estoy viviendo a través de aquella persona un aspecto de mí mismo un mí grande no un mí estrecho y entonces es por eso decía lo de la experiencia lo que es importante es que cuando uno está delante de alguien o de algo que valora enormemente por lo que le hace vivir quédate con lo que estás viviendo quédate con lo que estás viviendo permítete vivir eso sumérgete en esa vivencia como en el océano adéntrate en ella y reconocete plenamente en ella y no solo eso afírmate eso porque tu mente es donde está el error el impedimento afirma tu mente esto lo soy es una evidencia lo vivo lo soy y luego por último intenta vivir desde ahí porque esa es la plena confirmación cuando algo que está vivido está firmado y está realizado actúo a través de ello mira recuerdo una una anécdota una vez precisamente con Blay yo de joven estaba con la cosa del mar estar delante del mar contemplaciones en el mar y yo le dije a Blay una vez le dije digo oye ¿por qué me atrae tanto el mar? y me miro en aquella cara y me dijo ¿por qué lo eres? porque lo era me costó un tiempo entender lo que me decía pero es un hecho lo que yo vivía cuando me ponía delante del mar y ya me he curado de esto lo que yo vivía cuando me ponía delante del mar que me hacía ir una y otra vez al mar forzar las situaciones para que poder estar delante del mar no sé qué no sé cuántos porque vivía una algo grande una amplitud una experiencia interna pues claro eso era yo es evidente que eso era y eso se ha de ir asumiendo el asumir las experiencias no quiere decir perdóname para acabar que que la experiencia una vez asumida esté siempre presente esto es muy importante aclararlo porque hay personas que dicen no asumido esta vitalidad esta fuerza que veo en esta persona la reconozco la vivo y ahora ya voy a estar siempre con esta no no hagamos ingenuidad simplemente es que eso en la medida que lo integras subyace está latente y ya no estás proyectando en el otro eso lo cual te permite acercarte al otro y descubrirlo de un modo nuevo cada vez porque si no lo que hacemos es que solo vemos en el otro lo que proyectamos si recogemos proyecciones nos hace posible ir delante del mar y vivir otra cosa diferente que es la labor de la existencia irte despertando a todo lo que eres bueno el secreto está en la mirada el secreto está en la mirada el secreto está en la mirada sí ¿en qué sentido lo dices? ¿en qué sentido lo dices? ¿el mirar? ¿el mirar o el mirada? el mirar sí 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 el mirar sí sí el mirar en profundidad el mirar en profundidad sí sí mirar versus pensar ¿no? aquí en lo del otro hay un tema que para mí es muy interesante que vas descubriendo en el trabajo y es que cuando el otro te cae mal y dices este tío ojalá no hubiera venido yo soy médico en mi consulta otra vez esté pesado no le soporto bueno todas estas cosas que se dicen muy habitualmente en el trabajo te das cuenta que el problema no está en el otro el problema está en ti y como el problema está en ti en tu personaje es muy bueno utilizar esas oportunidades que te da la vida para ver qué es lo que le pasa a tu personaje que no está viendo en esa persona esa luz esa amor esa fuerza que es dicho de otra manera precisamente las personas que nos caen mal son las más útiles para nuestro propio trabajo personal y para intentar observar ese personaje y para intentar hacerlo desaparecer hacerlo que se diluya entonces es muy me parece muy buena esta pregunta porque como esta es una situación que a todos nos pasa ahora mismo cada uno de nosotros puede pensar cuál es la persona de mi alrededor que peor me cae del mundo pues pensadlo porque justamente ese es el problema que tenéis que resolveros en vuestro personaje o uno de los problemas vamos uno de los problemas o sea que se puede utilizar de manera muy pedagógica el tema ese de las relaciones humanas todavía incluso tenemos tiempo para hacer otra preguntita no sé quedan cinco minutos vamos a aprovecharlo pues venga Carolina sí gracias yo ya iba dice lo que somos ya lo somos entonces ¿qué hay que desarrollar? Blay insiste mucho en el desarrollo y la actualización esto no contradice la posibilidad de realizarse o despertar en cualquier momento la respuesta a la segunda pregunta es no pero lo explico que bueno según yo entiendo claro y luego digo qué es lo que hay bueno va todo junto a ver lo que somos ya lo somos allí donde lo somos es el trocito que faltaba eso quiere decir que en conciencia en potencial ya somos conciencia ya somos todo el potencial pero que no está diríamos actualizado en acto en esta individualidad concreta y eso de alguna manera hace que yo me siga sintiendo una persona separada y no una conciencia ¿sí? eso por un lado y eso tiene todas las repercusiones del funcionamiento en la cotidianidad el hecho de despertar realizarse es que esto de realizarse es como bueno quizá no da tiempo en cinco minutos y por ahí nos salvamos por la campana pero tú di lo que quieras yo ya te cortaré lo del realizarse lo dejamos pero el despertar que es así como más fácil es instantáneo esto no necesita desarrollarse uno se da cuenta y es un acto directo de lo que se habla es de la estabilización de ese despertar por un lado y luego del desarrollo cuando él habla del desarrollo lo que habla lo que yo entiendo así como para resumirlo es que normalmente estamos funcionando metidos dentro del engranaje del personaje y de alguna manera lo que está llamado a ser desarrollado son las cualidades básicas en acto en cada momento en mi cotidianidad no seguir según unos patrones según unos mecanismos según decía antes funcionando en el principio reactivo placer, dolor y nada más sino vivir en el día a día actualizando o haciendo real este amor por la verdad y esta respuesta generada desde este amor por la verdad desde esta actualización de este amor desde la actualización de la comprensión adecuada a la situación esto es lo que revierte en un desarrollo esto es lo que hay que desarrollar diríamos que todas estas cualidades básicas esenciales sean una realidad manifiesta en esta entidad concreta creo que esto si eres breve si eres breve si es complicado si no no el señaló una cosa el desarrollo es una manera de describir algo que es inherente a la existencia es que la existencia es manifestación la manifestación es expresión de ese principio latente la existencia es que lo latente lo potencial se hace manifiesto esto es así esto es así el tema es que hay la deformación como bien explica Carolina la deformación del personaje entonces desde el punto de vista de la deformación del personaje el desarrollo se convierte en un medio para salir de la trampa porque cuando tú movilizas tu energía vital o la energía afectiva o lo que sea sales del encierro mental el desarrollo el desarrollo nos ayuda a conectarnos con la experiencia y nos abre la puerta también y la posibilidad de volver a lo que es latente y por otra parte es que a medida que hay un encuentro con lo latente es que el ímpetu como el de un niño a vivir es que es incontenible es que es incontenible porque es inherente bueno pues yo creo que nos hemos merecido un descanso irnos a cenar y luego el que quiera quedarse en la velada perdón un segundo Carlos soy pesado soy pesado perdonadme pero es que me gustaría aprovechar el momento para para despedirme porque por cuestiones de trabajo no puedo lamentablemente estar mañana y pasado y bueno pues agradeceros un montón esta posibilidad que me habéis dado de estar aquí y agradeceros también pues vuestra paciencia y vuestra atención y nada pues que gracias dos cositas muy rápidas mañana no hay centramiento sabéis que hemos hecho un centramiento hoy a las 8 de la mañana mañana coinciden los laudes a las 8 no hay centramiento segunda cosa el bus sale a las 23 horas el bus de los que están alojados fuera de aquí no lo sé porque yo estoy en el albergue pero yo os lo transmito y una tercera cosa lo he dicho antes hay un coche Opel de color azul alparcado con las luces encendidas venga muchas gracias a todos y buenas noches ¿ok?